Hola, ¿estás aquí? Te voy a pedir un favor. Quiero que vayas alrededor mío y verifiquen mi picture. Siento que la están jalando. Siento que me están jalando la vista. Estoy frustrado. Estoy f***ing frustrado. Porque estoy tratando de prender mis equipos y no quieren funcionar. Está usando la GoPro y se la agotó la batería como si nada. A colmo no encuentro las otras baterías. Entonces estoy montando ahora el XLX Cam. Si hay algo aquí, yo lo voy a capturar. Y ahora falta que no prendemos. Y si no prendemos, ya sale. Ahora vamos bien. Estos son equipos que yo cargué antes de llegar aquí. En esta área han reportado haber visto una monja en esa área de ahí. ¿Eres una monja? Hola, monja. Si estás bien, prende las luces. ¿Estás triste? ¿Usted cuida este lugar? ¿Usted es la enfermera de los leprosos? ¿O de los enfermos? ¿Está de acuerdo que yo esté aquí? ¿No está de acuerdo? Siempre me dice que no. ¿Es peligroso esto aquí? ¿No es peligroso? No es peligroso, pero se cayó eso. ¿Quieres que me vaya de aquí? ¿Quieres que me quede aquí? ¿Que me vaya? ¿No quiere que le haga preguntas? Esto tiene sentido. El cementerio lo transformaron en un área donde podían disparar después que llegaron los Estados Unidos aquí. Cemento. Exactamente lo que echaron encima del cementerio mientras ellos están ahí enterrados. Cemento.